Los 40 jefes de Estado convocados por el presidente Joe Biden llegaron a la cita. Es para combatir el cambio climático. Biden dice que es moralmente imperativo reafirmar el Acuerdo Climático de París del que Trump se burló tanto durante sus cuatro años. Biden habla de energía solar para que los hogares generen su propia electricidad y se elimine las emisiones de carbono. Habla de generar electricidad para las ciudades usando enormes extensiones de tierra no usadas hoy para nada más. Reducir el petróleo a la mitad de nueve años y recortar el costo de nueva energía renovable. Significa también reciclar la comida que todos tiramos diariamente y reconvertirla en alimentos humanos de alta energía y pocas calorías. Xi Jinping, el líder chino, a pesar de la frialdad hacia Estados Unidos, vino a decir que trabajará con Biden en contra del cambio climático. Lo mismo prometieron Vladimir Putin, Narendra Modi de India, Angela Merkel de Alemania, Boris Johnson del Rey de Unido. Japón fue más lejos, prometiendo reducir sus emisiones del 26 al 46 por ciento al año 2030. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se comprometió. Dijo que evitaría la exportación de petróleo crudo y la compra de gasolina para evitar el uso excesivo de combustibles. También le pidió a Biden su apoyo con el programa Sembrando Vida. La propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar tres mil millones de árboles adicionales y generar un millón doscientos mil empleos. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social. Y ustedes, presidente Biden, podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador. Nada más ve usted, esta es la versión eléctrica del que fue el mayor consumidor de gasolina del planeta, el enorme Hummer. Ford ya anunció que en Europa solo venderá autos eléctricos para el año 2030. Los autos de escape serán eliminados. Los autos eléctricos ya no serán solo para los ricos. Lo ve usted, hay un auto eléctrico o híbrido en su futuro. En Washington, Armando Guzmán, Azteca Noticias.